Vamos a retornar con el tema que habíamos iniciado el día de hoy nuestro programa y es este comunicado, este pronunciamiento firmado por ex cancilleres y ex viceministros de Relaciones Exteriores quienes están rechazando contundentemente la llegada de Evo Morales para la reunión del RUNASUR esto en la ciudad del Cusco. Estamos en comunicación telefónica en este momento con Eduardo Ponce quien es ex viceministro de Relaciones Exteriores. También lo podemos ver ahí en pantalla y le damos la bienvenida. Ex viceministro, muchísimas gracias por estar con Perú 21. Bienvenido. Por todo gusto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué significa? ¿Por qué este pronunciamiento del grupo de ex viceministros diplomáticos? ¿Cuál es la razón? Es un pronunciamiento exclusivamente profesional como ustedes podrán comprobar porque solamente ha sido emitido por ex cancilleres y ex viceministros de Relaciones Exteriores con lo cual no queremos darle un sesgo político sino que como profesionales queremos alertar a la opinión pública de una asamblea que ha sido convocada por sí y ante sí por el señor Morales desde Buenos Aires. Además fue convocada en una reunión en un local sindical en Buenos Aires para realizarse en el Cusco y eso es realmente una insolencia y una introducción absolutamente inaceptable en los asuntos internos del grupo. Entonces nuestra voz de alerta en ese sentido, aparte de lo que constituye el contenido y el propósito que busca Morales al proyectarse al Perú y al sur del Perú en particular para influir no solamente en nuestra ciudadanía, en las poblaciones que van a ser quienes reciban particularmente en el Cusco a estas personas, estos movimientos que él ha convocado en el territorio de un país que él es totalmente ajeno, sino por el hecho de que el gobierno nacional no debería permitir el ingreso de Morales y la realización de esta reunión en territorio nacional. A mí me parece particularmente, a mis compañeros más todavía, que esto es, como he dicho, una injerencia absolutamente inaceptable, por lo cual hemos emitido este pronunciamiento que busca alertar a la opinión pública y hacer un llamamiento al gobierno para que no permita esta atrocidad, porque no es otra cosa lo que estaría por ocurrir en el territorio nacional. En este comunicado el título es En defensa de la soberanía y seguidamente ustedes hacen una alerta, o los diplomáticos hacen una alerta que me permito citar, tendría como finalidad desmembrar al Perú, otorgando a Bolivia una salida soberana al Pacífico y así conformar una nación aymara. Si podría detallarnos, por favor, el alcance que usted tiene al respecto. Bueno, la nación aymara la están equiparando con las etnias, con la etnia aymara, que tiene asentamientos en Bolivia, en el Perú, en el norte de Chile y en el norte de la Argentina. En el Perú hay muchas etnias que tienen asentamientos tanto en el Perú como más allá de sus fronteras. En el caso del Ecuador, esto es clarísimo. En el caso de los llamados antes Aguarunas, los Shuar y los Ashuar, que están en uno y otro lado de la frontera. Esto no es ninguna novedad, ¿no? Y el hecho de que hayan etnias no quiere decir que hayan naciones o nacionalidades. Si ellos las quieren llamar de esa manera, sí. Pero de ahí a intentar distorsionar completamente lo que es el sentido de la nación peruana, de la república que fundamos en 1821 en las fronteras, que nos ha costado tanto asegurar y delimitar a través de su historia, hay mucho trecho y realmente no es aceptable, especialmente proviniendo de un personaje como Morales, que ha intentado en forma tan reiterada incluir en la política peruana y particularmente en el gobierno actual presidido por el señor Casino. El viceministro, el RUNASUR en Cusco significaría una concreción de esta injerencia de Evo Morales que hace mucho tiempo instaura en nuestro país. ¿Cuál sería, en todo caso, el riesgo, el mayor riesgo de la injerencia de Evo Morales en nuestro país? Yo no quiero admitir en principio que esta reunión no se realiza, porque no puede ser posible que un expresidente de una nación extranjera esté convocando por sí y ante sí a una reunión en el territorio nacional. Eso es absolutamente inaceptable. Para el Perú sería indigno permitir que esa reunión tenga lugar. Entonces, su pregunta supone que esa reunión se va a realizar y yo los invito a examinar lo que fue el pronunciamiento de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso en el cual se exhorta a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior a evitar que esta reunión tenga lugar. Es una cuestión de principio. Esto ha sido naturalmente combinado con gente del Gobierno Nacional, concretamente con el señor Leguido, y según algo que leí en una infografía del diario El Comercio, le fue informado al propio presidente de la República el 15 de agosto pasado. Entonces, nada de esto es correcto, no está bien, es una injerencia, es un ultraje a la soberanía nacional y no es aceptable. En todo caso, vayamos por el otro lado. Cambio el ángulo de la pregunta. En todo caso, ¿qué debería hacer el Gobierno? ¿Qué sugiere usted? ¿Cómo debería actuar el Gobierno para evitar de que este RUNASUR se lleve adelante? ¿Cuál debería ser la actitud o las decisiones del Gobierno? Tendría que existir un pronunciamiento, una declaración, una advertencia de que esta reunión no va a realizarse en el territorio nacional. La soberanía significa eso. El ser soberano en un territorio significa dictar lo que se tiene o no que hacer dentro del territorio nacional, particularmente si se refiere a actos que nacen de la voluntad de personajes extraños a nuestra nacionalidad y que dicen representar a movimientos que nada tienen que ver con el Perú. Entonces, eso es lo que debería hacer el Gobierno. ¿Esto nace de la Cancillería? ¿Es de la Cancillería? Bueno, la Cancillería, naturalmente. Pero la Cancillería emite pronunciamientos, declaraciones, asume posiciones, pero quien permite o no el ingreso de ciudadanos y movimientos extranjeros al territorio nacional es naturalmente la autoridad del Ministerio del Interior a través de la Policía y que es necesario las Fuerzas Armadas tan simple como eso, ¿no? Porque, como le repito, esto me parece que no es aceptable para la dignidad nacional. Ministerio del Interior. ¿Correcto? ¿Y qué opina usted, ese ministro, sobre que el Congreso de la República y a la fuerza política recientemente a través de la Comisión de Relaciones Exteriores haya declarado persona no grata a Evo Morales? Estoy completamente de acuerdo porque los actos de Morales ameritan absolutamente el pronunciamiento de la Comisión de Relaciones Exteriores que ya dejó de ser exclusivamente de esa comisión presidida por el doctor Bustamante desde el momento en que ha sido hecha suya por la Junta Directiva del Congreso. El Congreso ha asumido como propia la declaración de persona no grata del señor Morales. El señor Morales no tiene derecho a ingresar al territorio nacional siendo una persona que no nos es grata de acuerdo con la declaración y decisión del Congreso de la República, que es uno de los poderes fundamentales de nuestro Estado. Correcto. Entonces, el Ministerio del Interior con un comunicado, la fuerza política del Congreso con esta declaración no grata que tiene que hacer respetar, ¿qué hacemos hacia el país boliviano? ¿Se debería enviar una nota de protesta hacia el gobierno boliviano por esta situación? El señor Morales no es presidente de Bolivia, es un ex-presidente de Bolivia. Entonces, no corresponde enviar una nota al gobierno boliviano porque es una cosa que proviene de un ex-presidente y que ha nacido, como les contaba, en Buenos Aires, en una reunión convocada por el señor Morales en un local sindical. Entonces, lo que yo acabo de manifestar es que más allá de las posiciones diplomáticas, está la voluntad de la nación expresada en sus autoridades fronterizas. En este caso, si es que hay ejeros y fuerzas como este movimiento que pretenden ingresar al territorio nacional sin la autorización correspondiente, lo que corresponde es que las autoridades del Ministerio del Interior, mucho más allá de un comunicado que no corresponde en este caso, sino de una acción firme a nivel de las fronteras, y si es necesaria de las propias Fuerzas Armadas, se impida el ingreso de quienes traten de realizar en el Cusco una reunión que no ha sido ni convocada ni permitida por el Gobierno Nacional, en el caso de que fuera así, porque vayan a saber que pronto el presidente Castillo o el señor Bellido han combinado con Evo Morales la realización de esta reunión en el Cusco. Por eso es que nosotros, como diplomáticos de carrera, hemos emitido esta declaración, tanto a nivel de ex ministros de Relaciones Exteriores, como de ex vicecantillera. Y nosotros desde aquí resaltamos este soporte democrático, además, que están emitiendo en esta suscripción. Termino con esto, don Eduardo. ¿Qué pasa? Es que nosotros hemos ido un poco más allá, hemos contactado con la región sur, con el Cusco, y hay ahí un fuerte movimiento para la realización de este Runa Sur, desde los gremios mal llamados, frentes de defensa, gremios sindicales. ¿Qué sucede si por el lado de Puno, que es una coladera, por decir así, y pueden entrar sin notificar a las autoridades, logra llegar Evo Morales y se lleva adelante en el Cusco, llega Evo Morales? ¿Qué deberían hacer, en todo caso, las autoridades? Bueno, yo creo que lo que se debería hacer es advertir al señor Morales que esto no puede ocurrir. El Perú tiene una decisión propia respecto a los asuntos que le concierne, como nación soberana e independiente. En nuestro territorio no se puede hacer lo que se dicta en el exterior y con intereses que no coinciden con el interés ni con la conveniencia de los ciudadanos peruanos. Que en el Cusco haya elementos políticos que quieran acoger a esta movida del señor Morales es una cuestión política que no tiene por qué concretarse en la aceptación de una reunión que no ha sido ni convocada ni admitida por el gobierno nacional. En nuestro territorio es el Perú, es su gobierno. En gobierno es el presidente de la República. Y aquí tenemos órganos del Estado que tienen a su cargo en la ejecución de las políticas de Estado como son los relaciones exteriores, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. Muy bien. Entonces, en nuestro Bicentenario, qué importante es además poner estas cosas claras. Este ministro, muchísimas gracias por su disposición. Si hay algo que usted quisiera decirnos para culminar la entrevista, nos encantaría escucharlo. Bueno, simplemente que yo espero que los medios, entre otros y especialmente Perú 21, que ha tenido el interés particular de pedirme esta entrevista, asuman una posición de defensa porque la verdad es que en la situación política que dio el país, la labor de los medios es absolutamente fundamental y crucial para que los ciudadanos tengan un alcance directo a la verdad de los detalles. Muy bien. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para usted. Gracias nuevamente por la disposición. Gracias.